¿Cuáles son las 5.500 de la vez anterior? 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 Claro, o sea, uno no puede en un mes ir cambiando tantas opiniones. En primer lugar éramos 4 o 5 locos, después pasamos a ser un sector político de la iglesia, las terceras declaraciones fueron que eran jubilados de privilegio, que cobran 100.000 pesos por mes. Y ahora, una semana después de eso, parece que somos ciudadanos comprometidos, que tenemos derecho a expresarnos y que él y su gobierno entonces escucharon el reclamo. Evidentemente, alguien no puede ir cambiando de discurso en tan corto tiempo, son simplemente estrategias políticas que a nosotros, vuelvo a repetir, no nos cambia absolutamente nada. El sábado va a ser justamente la asamblea en la catedral a partir de las 4 de la tarde, exclusivamente por el tema de la marcha del 9, donde vamos a tratar de ultimar los detalles que haya que tener en cuenta para el 9, para expresar este rechazo, pero todo en marco de paz y respeto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.